Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida. Tenemos última hora, tenemos nuevas cifras que involucran al Game Pass y al Playstation Plus y vemos como esta última está desesperada por competir contra el servicio de éxito del momento, es decir, no perder esa cursa espacial por los servicios, es decir, no perder esa cursa contra el Game Pass. Esto se puede ver como un contraataque o como una desesperación en la segunda parte del vídeo, por supuesto, lo analizaremos. Como bien sabéis, ahora es el momento de las que news imprescindibles de las últimas horas. Y es que tenemos novedades de Need for Speed, Aumboon, EA ha querido hacer hincapié en todas las posibilidades para decorar los vehículos a nuestro gusto. De este modo podemos realizar cambios tanto en los colores de la carrocería como en el humo y los efectos especiales que se activan con cada acelerón y derrape, lo que aportará personalidad a nuestro coche. Bueno, como bien sabéis, uno de los históricos de la saga de conducción vuelve y lo tenemos moderadamente cerca. Seguimos, tenemos ofertas muy interesantes dentro de la story de Xbox y yo os he querido destacar en Stakenew 3. Por un lado, Death's Door con un 40% de descuento se sitúa en 12€, The Surge 2 con un 75% de descuento se coloca con 7,49€ y Shadow of Tactics, Blades of the Shogun con un 90% de descuento se coloca por 4€. Es decir, son más posibilidades, más opciones que nos dan desde el ecosistema de Microsoft. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella del vídeo de hoy. Sony y Microsoft pagaron millones, millonazos, por tener Air Survival Evolved tanto en el Plus como en el Game Pass. Y ahora os voy a dar los diferentes datos que derivan de este juego y de la estancia en dichos servicios. Sony pagó la friolera de 3,5 millones de dólares por incluir dicho videojuego, es decir, Air Survival Evolved en el PlayStation Plus. Mientras que Xbox solo pagó 2,5. Es decir, vemos un porcentaje muy superior de dinero para que este videojuego se incluya en dicho servicio. Este videojuego, como bien sabéis, tiene una base de usuarios importantes, un videojuego como servicio importante y es el clásico videojuego que entra como anillo al dedo en servicios de suscripción. Pero como bien sabéis, Xbox tiene un acuerdo para que la segunda parte sea exclusiva. Y muchos pensaréis, oye, si Sony Playstation ha pagado 3,5 millones por la primera, ¿cuánto se tendrá que pagar para que la segunda parte llegue al Game Pass día 1 y encima sea exclusiva? Pues fijaros, 2,3 millones. Fijaros el éxito del Game Pass que tiene que pagar mucho menos dinero para que los videojuegos lleguen a dicho servicio. ¿Por qué? Porque hay un efecto dominó que acaba haciendo que muchísimos más jugadores entren. Y si muchos más jugadores entren, por supuesto, esto acaba generando más dinero para las arcas de los diferentes videojuegos, por lo cual no se necesita tanta pasta para entrar en el servicio como otros que de momento no están al nivel. Sea como sea, vemos como el PlayStation Plus sí que quiere competir y sí que está soltando más dinero, pero de momento está muy lejos y parece un ataque, insisto, a la desesperación para competir contra el Game Pass. Pero lo cierto es que es una gran noticia, porque lo he dicho en numeradas ocasiones, la competencia nos beneficia a todos y cada uno de los jugadores. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.